Ahora vamos hasta la Ciudad de México, donde el primer actor César Ébora se sorprendió al enterarse que su amiga Livia Brito, a quien considera como una hija, ahora se exhibe en una página de contenido para adultos. Ay, vamos a escuchar. Livia es también como una hija para mí. Ya casi cuando la considera una hija, ¿qué piensa que ya abrió OnlyFans? Ah, bueno. No es lo que piense yo, lo que piense los padres. Yo respeto lo que ella quiere hacer, de verdad, que yo no me meto en la vida de nadie. Te digo algo, nunca he visto una página de OnlyFans, yo no tengo OnlyFans, no sé ni cómo se entra. Es más, yo no tengo Facebook, yo no tengo Twitter o X. ¿Usted sabe que en un OnlyFans el artista, el actor o la actriz se muestra muy erótico, muy sensual, a veces hasta con muy poquita ropa? Bueno, bueno. Ya le haremos uno, señor. Porque se divierten. Si le gusta hacerlo, le interesa hacerlo por una cuestión económica o lo que sea, es un problema. Claro, ya cada quien. Pero hay gente que dice, Alejandra, que antes, cuando no había redes sociales, éramos más felices. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, chiquibet. Yo creo que eso es cierto. Mira lo que agradable a César Eora, como hasta para hablar de un tema de OnlyFans, que algunas personas se pueden retraer un poco, cohibir un poco, él lo dice con tanta naturalidad y sencillez. Me encanta cómo es, me encanta lo transparente que es, sobre todo por esta cercanía de esta amistad que mantiene con Lidia Brito hace muchísimos años. No es quien, por cierto, yo creo que a ella le cae perfecto la frase de que todos podemos cambiar de opinión. Porque fíjate que ella ha cambiado de opinión bastantes veces. Pausó su carrera porque quería convertirse en madre. De repente la vimos protagonizando en Minas de Pasión aquí por Univisión junto a César Eora. Luego dijo que este lado maternal que ella tenía y de repente se fue esto y ahora la vemos como una bomba sexy en OnlyFans. Algo que a mí sí me sorprende porque estamos acostumbrados a ver perfiles bastante angelicales de las protagonistas de telenovelas, como Lidia Brito, que tiene más de 8 millones de seguidores en redes sociales. Y yo siento que es como innecesario abrir una cuenta de OnlyFans para ella. Independientemente de la decisión que haya motivado Lidia Brito a abrir su cuenta de OnlyFans, a mí me parece que el punto que está contando César Ébora en este reportaje, en apartes que no salieron aquí, él está diciendo, por ejemplo, que es muy importante que los menores de edad entiendan que debe haber algún tipo de regulación. Porque en este momento, y yo creo que ya se están moviendo ya personas como César Ébora, personas que tienen algún tipo de poder o de influencia ante los medios de comunicación, decir que hay que ponerle límites, es porque algo grave está pasando. Cuando menores de edad están usando excesivamente las redes sociales, pueden ser objeto o depredadores sexuales que se hacen pasar por las personas que de pronto creen que es otro niñito, y el acoso escolar. De hecho, los expertos dicen que el uso regular de menores en redes sociales puede dañar el crecimiento, o sea, el desarrollo cerebral de los menores de edad. Incluso hay estados como la Florida que están buscando un proyecto de ley que los menores no los usen. Los menores de 16 años deben estar, digamos, regulados para que tengan una red social.